Es fácil encasillar a la gente, fulano es esto, sultano es aquello, y yo soy este. Los cifrinos, la gente de pueblo, los normales y los raros, los modernos y los anticuados, aquellos con quienes queremos tener algo en común, y los otros a los que suponemos diferentes. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a hacerles algunas preguntas muy generales, y otras que pueden ser íntimas. Si están acá, es porque están dispuestos a contestar honestamente. En el centro verán un mapa. Si su respuesta es afirmativa, entran en él. ¿Quién fue el cerebrito de la clase? ¿Quién se fue de Rumba anoche? Y de repente, somos nosotros, los que creemos en la vida después de la muerte, los que hemos visto ovnis, y los que nos gusta bailar, los que hablamos más de un idioma, los que reconocemos errores, y luego estamos nosotros, los afortunados que tuvimos sexo la semana pasada, los que rompemos el corazón, y los que estamos locamente enamorados, los que defienden sus creencias, y los que reconocemos el coraje de los demás, los que tenemos un sueño por realizar. Y finalmente, estamos todos nosotros, los que simplemente amamos Venezuela. ¡Nos une Venezuela!